Moravia nació en los años 60 como un botadero de basura a cielo abierto, sin ninguna planificación urbana en Medellín. En 1983, la ciudad decidió dejar de usar los espacios como vertedero, pero los conflictos internos en Colombia hicieron que miles de desplazados llegaran de todo el país. Moravia se convirtió así en el hogar y el sustento de muchos de ellos. En su peor momento, el basurero llegó a tener 17.000 habitantes y alcanzaba 70 metros de alto. Hoy, Moravia es uno de los motores ambientales y culturales de Medellín. ¿Pero cómo pudo este lugar pasar de relleno sanitario a jardín? La respuesta está en la ciencia y su relación con la comunidad. El tema de la ciencia está directamente relacionado con el territorio mismo de Moravia, porque estamos hablando de una recuperación ambiental, de un problema de lo que fue una montaña de basuras, en donde la comunidad transforma ese problema crónico o estructural que hay ahí en una posibilidad futura muy bonita para hacer un jardín y empezar a recuperar un parque y hacer también un proceso pedagógico. O sea, que el territorio, en conjunto con, de alguna manera, la ciencia, desde el punto de vista de la recuperación ambiental, se convierte en sí mismo como el motor de un proceso pedagógico muy bonito. Moravia tiene como vecinos a muchas de las instituciones más importantes de Medellín, entre ellas el Jardín Botánico, el Parque Explora y la Universidad de Antioquia, que han jugado un rol fundamental en su recuperación. Y sus habitantes se sienten orgullosos de las relaciones que han creado. La ciencia juega mucho, porque es que, aparte de que hemos aprendido qué es la tabla periódica que está enterrada allí, la cantidad de químicos y lomo y de fierturio y todas las cosas que están enterradas, hemos aprendido que es un territorio que, a pesar de que no sea de habitabilidad, pero se puede trabajar como un laboratorio científico a distintas universidades de ciencias que trabajen la ciencia dentro del territorio. Ellos están investigando continuamente qué es lo que está arrojando ese botadero de basura a cielo abierto, que nunca fue tratado. La ciencia siempre está a la par investigando con los científicos para ver qué es lo que se va a hacer en ese cerro. Pero aunque nada de lo que se plante allí es apto para el consumo humano, las plantas siguen siendo la mejor herramienta para recuperar el morro de basura. Con humedales, plantas ornamentales y flores, los jardines comunitarios han traído esperanza a Moravia. Allá las plantas salen altamente contaminadas. La descontaminación del suelo se hace a través de la fitorremediación y la biorremediación. La fitorremediación, ¿qué quiere decir que se hace a través de las plantas? Y la bio, que se hace a través de los microorganismos. Todo proceso pedagógico que incorpora de alguna manera o seduce a la comunidad de ayudarla a desarrollar y también de permitir que ella misma se conozca mejor es muy importante. Moravia, un ejemplo de que puede haber grandes beneficios cuando ciencia y comunidad trabajan en equipo.